Ya tenemos en pista representando a Delphicraft, Patricia, Gary montando a Elena de Mariposa. Next to go, representing Bolden, Patricia, Gary, Elena de Mariposa. She's currently standing at the second place. En pista número 30, Mark Armstrong por Gran Bretaña montando a Paluccio 3. Starting for Great Britain, Mark Armstrong with number 13, Paluccio 3. Salud, Salud, Salud. Gracias. Gracias.